El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más del recuerdo queda, y a muerte voy a llevarme. Queridos amigos, venimos al mundo y nos vamos a ir, pero lo único que nos vamos a llevar es lo más un cubrio de tierra.